Sin querer llegaste a mi y no se como explicar como te conocí Y aquella noche te besé y no olvidaré en aquel instante que sentí Fue el amor que me llegó de igual manera a ti Que lo que quiero y me enloquece es tenerte a ti, solo a ti Y te entregaste a mi, fui feliz Aquella noche inesperada fuiste a mi al fin Y al despertar en la mañana otra vez se entiende el deseo de tenerte a ti Siempre el deseo de tenerte a ti Me hace falta vida mía, pienso en ti, de noche y día Y es que el deseo de tenerte a ti Y de verdad no me pasa el tiempo hasta que llegue el momento Como me alegra que te gusten mis caricias Cada minuto siento que me crecen las ganas de amar Cuando estoy contigo la pasión me colma, pierdo los sentidos Estando contigo vivo intensamente todo hasta el final Tú eres el agua que calma mi sed, embriagando medio amor Elevando mis sentimientos a su mágico emplendor A sentirte cerca vibramos igual al compás del viento Nada comparable no existe palabra, amor celestial Ay amor, te quiero, te quiero, te quiero, te amo, lo das y mi pensamiento en cada momento pertenece a ti Cada día aumenta el deseo cuando eres mía Sin ti no podría sentir lo que siento, no querría vivir Ay amor, te quiero, te amo, lo das y mi pensamiento en cada momento pertenece a ti Cada día aumenta el deseo cuando eres mía Sin ti no podría sentir lo que siento, no querría vivir Ay amor, te quiero, te amo, lo das y mi pensamiento en cada momento pertenece a ti Ay mamacita, para que bailen mis hijos Ricardo, Víctor, Melanie, mis hijos queridos Ay amor, te quiero, te amo, lo das y mi pensamiento en cada momento pertenece a ti Cada día aumenta el deseo cuando eres mía Sin ti no podría sentir lo que siento, no querría vivir Ay amor, te quiero, te amo, lo das y mi pensamiento en cada momento pertenece a ti Cada día aumenta el deseo cuando eres mía Sin ti no podría sentir lo que siento, no querría vivir Casualidad, di la vuelta y te vi Casualidad Casualidad, me gustó tu mirar Casualidad 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 Donde te conocí Comencé a enamorarme de ti Recuerdo que yo tengo del momento No lo podré olvidar Casualidad Y la vuelta y te vi Casualidad 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 Donde te conocí Comencé a enamorarme de ti Recuerdos bello tengo del momento No lo podré olvidar No lo podré olvidar El tiempo nos ha hecho tan felices Y gracias a Dios tengo que dar Por presentarnos este gran momento Que fue una casualidad Un sueño el haberte conocido Un sueño convertido en realidad Vivamos tiernamente nuestro amor Linda casualidad Nuestro amor nació de una casualidad En una noche de estrellas A mi me gustó tu mirada Nuestro amor nació de una casualidad Vivamos tiernamente nuestro amor Linda casualidad Mis oídos Vamos a bailar mamacita Álvaro Calde Si como no Música Música ¡Gracias!